No, para, para un momento, mire. ¿Quieres beber? Bebe. Toma. ¿Estás bien? Sí, me traes ahí. No, bebe agua, bebe agua. Venga, que vamos bien, equipo azul. ¡Que podemos! ¡Que podemos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Oye, ven aquí! ¡Ya somos cuatro! ¡Ya somos cuatro cocineros! ¡Mirad! ¡Lluís, Nico, María Zurita! ¡La realeza! ¡Me estoy mareando! ¡Me estoy mareando! ¡Me estoy mareando, mete! ¡Eh, eh! ¡Lurita se mareando! No puedo, no puedo. María, ¿está bien? ¿María, está bien? Pobre María. Pobrecita, tío. He empezado a ver doble. Me temblaban las piernas, me temblaba todo. Nadie me oía. Yo creo que no tenía ni voz y estaba a punto de desmayarme. ¡Ah, mira qué bonito el color! ¡Preséntame a tus amigos, ¿no? ¡Ay, perdón! Pero a ver, no conoces a la... No, no te la conozco, pero ya vino. ¡No, a Manuel! ¡Lluís, ganador de maestros! Perdón, te tengo unas tintas. Mi madre, cuando vea que te estoy dando un abrazo, se muere. Sí, dale un abrazo a tu madre. De verte toda la vida. Dale un abrazo. Pero escúchame, ¿cómo sabías que estaba aquí? ¡Escolta! Si es que yo pasaba de casualidad... ¡No me lo puedo creer! ¡Créetelo! ¡No me lo puedo creer! Yo pasaba. Y digo, pero si... Pasaba por aquí... Y yo lo oigo y digo, pero... La primera vez que he visto a Nico contento en toda la prueba. ¡Ah, sí! Necesitábamos que vinieses tú. Pues ya está. ¿Qué estás haciendo en la tortilla? No, estoy intentando sacar un tofe, tío. ¿Un qué? Un tofe, que es caramelo con nata. ¡Uy! Esto no te está saliendo bien. Va que tengo que marchar los bizcochos, ¿eh? Mira, ¿qué te parece? Échale un vistazo al color. ¿Qué te parece? Está bien, ¿no? Sí, está bien de verde, ¿no? ¿Ya habéis probado? No, ahora íbamos a probar... Yo creo que le falta un poco de sal y pimienta. Y pimienta y tal, ¿no? Sí, mazo. Voy a salir pimienta. ¿Dónde está Zurita? ¿Y Zurita? Espera. Que creo que se ha mareado. ¿Se ha mareado? Eh, perdonad, perdonad. Una pregunta. ¿Zurita? ¿Está bien? Fuera, fuera. ¡Hombre, que tienes un nuevo! ¡Qué tal! ¡Ah, sí! ¡Ay, qué tal! ¡He venido a hacer ganar a María! ¡A Xavi, a Xavi, a Xavi, a Xavi de Ote y de Lleida! ¡De Lleida! ¿Eh? Preguntaba por María. ¿Qué le ha pasado a María? María se ha mareado. Se ha mareado, pero ¿dónde está María? María se la ha llevado. Soy su pareja. ¿Dónde está María? Vamos, no hay mal de tiempo. Tranquila, Norma, que os hago un vestido y esto lo trituramos. ¿Dónde está María? Aquí, Ferrer, pues, hay que iniciarlo. ¿Dónde está María? ¿Por qué no tengo otra licuadora de esas? ¿Dónde está María? María se la ha llevado. ¿Se la ha llevado? ¿Pero dónde se la ha llevado? Nadie me ha dicho... ¿Dónde se la ha llevado, María? ¡Llorona, uva! ¡Llorones! ¡No, es que sois unos llorones! ¡Si tú no eres! ¡No vienes a Valparo! ¿Qué pasa, o? Ah, pues resulta que se ha desmayado. ¿No vienes a Valparo? ¡Llorona, uva! ¡Llorona, uva! ¡Llorona, uva! ¡Llorona, uva! ¡Llorona, uva! ¡Llorona, uva! Hay que ser compañeros. María le ha dado un juju y no está.